El Versus de los SUV más populares del Ecuador en este 2024 En este video vamos a escarbar hasta el más mínimo detalle Y ver cuál de estos dos es la mejor opción de compra en este 2024 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar como siempre en un video más Esta vez es uno de los videos que nos hayan pedido mucho Y es algo que regresa también al canal del tema de los Versus Claro, se viene también varios que ya tenemos también grabados Y bueno, es importante decir que a pesar de que la gente en este video se espera Que sea americano versus coreano, pues no es así Es más bien, es chino versus hindú Porque recordemos que inclusive el crew se rende como Baoju 510 en China Correco Y el Kia Sonet es fabricación hindú de origen en la India Pero antes amigos de empezar con este versus, con este duelo Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes Cómpralos ya, las mejores cámaras relación calidad precio del mercado Las tienen los amigos de Drive Partner Tienen grabación frontal y posterior Incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además Si la reservas ahora tienes un 10% de descuento más obsequio Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro Drive Partner es tu mejor opción Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz O ya tienes uno Ignis es tu mejor opción Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene El versus más esperado de todo el año Si, en barbaridad Hemos tenido comentarios Y pueden hablar de la Chevrolet Groove Pueden hablar de Kia Sonet Pues, ¿por qué hablar de manera individual? Si podemos hacer un versus Más interesante, ¿no? Más interesante Y podemos, y los ponemos en una balaza Prácticamente, ¿cuál elegir? ¿Por qué elegirlo? Porque prácticamente bancas se ponen el mismo precio, amigo Vamos primero a hacer la comparativa de motor ¿Te parece, amigo? Si, vamos con el motor El Kia Sonet, amigo De procedencia hindú Tiene un motor 1.5 litros Potencia 113 caballos Torque 144 Nm Cadena de distribución Señores, cadena de distribución Y con un peso aproximado de 1580 kilogramos Ahora, el tema de consumo, pues Tiene 13.1 kilómetros por litro Si, es importante decir, amigo En el tema de consumos Hemos tomado datos de, al menos, medios Que sean, que tienen cierta biografía Que ya han probado el auto, ¿eh? Porque a veces tomar estos datos de las fichas técnicas Por lo general, pues No son como tan exactos Sí, exacto ¿Qué nos ha pasado? Así que, bueno Nosotros hemos decidido tomar Al menos de medios que han probado el auto Amigo, en el caso del Chibro del Group Tenemos un motor 1.504 cilindros Potencia 98 HP Y un torque de 143 Nm Es importante también decir Que este también es cadena de distribución Es importante Cabe la distribución Y además va a comprar una transmisión manual De 6 velocidades Hablamos de Que este auto presenta un consumo De 11.9 kilómetros por litro Y tiene un peso bruto De 1.635 kilómetros Importante recalcar, ¿eh? Peso bruto En ambos casos estamos mencionando ¿No es cierto? Correcto Analizar un poquito el motor Yo creo que aquí es muy importante topar La relación peso-potencia, ¿no es cierto? Porque hablamos De que tenemos dos motores similares O si no, es decir Es el mismo cilindrache Es obviamente el mismo cilindrache Es un motor 1500 Pero Hablamos de que la potencia Tanto en el Group Hablamos que son 98 HP Mientras que en el Kia Sonet Son 113 HP 113 cabezas de potencia Es un poco Un poquito más potente Y hablamos que el consumo 11.9 Versus 13 kilómetros por litro Hablamos que también El Kia Sonet Tiene que dar un poquito Un mejor consumo Un poquito mejor Entonces Pero ¿por qué se da esto? La gente dirá ¿Pero por qué? Si tienen el mismo motor Ahí hablamos mucho En relación De la relación peso-potencia Que les digo al principio El peso bruto del Chevrolet Group Es 1635 kilogramos Mientras que del Kia Sonet Es 1580 Es decir 100 kilogramos menos De la moto Lo cual se ve Que ayuda muchísimo En el desarrollo del vehículo Tanto el consumo Como en potencia Eso es muy importante Para que la gente ya sepa Ahora la gente dirá Es que le han de haber metido Menos materiales Menos seguridad en materiales Cosas inclusivas Pero ya les vamos a explicar Porque ahí Más adelante Tenemos un dato Muy interesante Con respecto al tema De seguridad Exactamente Y ahora sí amigo Ya con esto Podemos al menos Dar en este apartado Decir que al menos En esto No es que vemos Una diferencia tan grande Pero si llevar a delantero Un poco el Kia Sonet En el apartado del motor Me parece que va Mucho mejor Un poquito mejor Ahorrador de combustible Y te da un poquito Más de potencia De desarrollo ¿Qué te parece Si empezamos Por equipamiento Dimensiones? Sí amigo ¿Por qué? Porque es muy importante Súper interesante Por ejemplo Aquí en el Kia Sonet Tenemos un largo total 4 metros con 12 centímetros Hacho total 1 metro con 79 centímetros Alto total 1 metro con 64 centímetros Distancia entre ejes 2 metros con 50 centímetros Y lo más importante Amigo Así para ser un Zen De toda la Toda la recuperación De datos Y ese tipo de cosas En este vehículo Tenemos un baúl De 392 litros En el apartado De tecnología Amigo Un radio táctil De 9 pulgadas Compatible para Android Y para Apple Importante conocer Ese tipo de detalles Sí amigo Y básicamente Hablando Como tú dices El tema Del espacio Es muy importante Sobre todo hablando Porque la gente Ya cuando busca Un SUV compacto Busca espacio Un poquito más familiar Y bueno Ahí amigo Que tocas el tema De las dimensiones En el caso del Chevrolet Hablamos de 4.22 metros Ancho de 1.74 metros Alto de 1.61 metros Y la distancia Entre ejes De 2.55 metros El manetero Es nada más De 320 litros Igual Ahí hay que decir La pantalla de difotenimiento Es un poquito más pequeña Pantalla de 8 pulgadas Y bueno Cuenta con lo mismo Control crucero Aérea acondicionado Eleva virus eléctricos Ya lo que tienen ahora Es casi muy común Del segmento Casi que no varía Es muy estandar En realidad Por esa parte Que bueno Se les agradece A las dos marcas Porque están poniendo Aérea acondicionado Tanto en uno Como para el otro Y ahora Antes de aquí En la sierra Era complicado Yo me acuerdo Tiene un aveo No había aire acondicionado Claro El aire acondicionado El aire acondicionado Solo calentado Para la costa Por aquí le metías Así un calor Y decías Tú te voy a prender En ese tiempo El aire No la gente Decía voy a prender El aire Un calor más duro Que el que estaba No era complicado Pero amigo Ahí de ese dato El equipamiento Creo que es muy importante Analizar varias cosas ¿No? A ver En el tema de espacio Nos damos cuenta Claramente Que el Chevrolet Group Es más largo Si es un poco más largo Pero es menos ancho Menos alto Y esto le da Este Un poco de diferencia En cuanto al espacio interior Por eso es que El Kia Sonnet Tiene un maletero más amplio 300 metros Aunque para de ser más largo Eso Justamente te iba a decir El Chevrolet Group Parece un poquito más grande Parece Parece Pero las medidas Pues en cambio Acá En el Kia Sonnet Es lo que yo te decía Y al principio Estábamos en esa disputa ¿No? En que no Es que el Group es más grande Y yo te decía No Bueno Si van casi Por ahí van Pero si es que Ya nos vamos A los datos específicos De cada una De las características De los vehículos Pues Oye Es increíble Que el Kia Sonnet Termine siendo Un poquito más grande Y es que ahí Es dato importante Porque aquí podemos ver Que vale más Que el auto Sea más ancho Que más largo Porque claro La tropa Puede darle largo Al vehículo Pero es importante Porque el ancho Se agrega espacio interior Y por eso es que El maletero Es mucho más pequeño 320 Exactamente Eh ¿Cuánto es? 300 392 392 392 Ah Es una diferencia Más o menos alta Que ahí ya tenemos Una primera conclusión En este análisis Es que si estás buscando Un poquito más de espacio Del maletero Kia Sonnet Es tu opción El Chevrolet Se queda un poquito mal A pesar De que no estamos diciendo Que el maletero El Chevrolet Está mal No está mal Pero Si tienes muchísimo más espacio Dentro del Kia Sonnet De ese aspecto Y el otro dato Que te doy amigo Es el tema De la pantalla De fronterimiento 8 pulgadas Versus 9 pulgadas Entonces Si está un poquito Más grande Este La pantalla Del Kia Sonnet Personalmente También El Kia Sonnet Ya agrega La nueva Este Un poco El nuevo Diseño De la marca Y dato importante El nuevo Kia Sonnet Que ya mismo Va a llegar seguramente Al país Ya viene con la pantalla Del K3 Y ya es unido Del Cluster Instrumentos Con la pantalla De fronterimiento Viene con el nuevo Failed Dog Que me parece Mucho más chévere Ojalá llegue Esa nueva versión Seguramente te va a gustar Mucho más al consumidor Por temas de materiales Interiores Y lo que parece Amigo Lo más importante La seguridad Ese es el punto importante Punto clave Así Punto caramelo Por ti Es razón El Kia Sonnet Dispone de 6 airbags Si 6 airbags 6 airbags Es mío Al fin Al fin Ya Le metieron seguridad A la situación Amigo Y aquí en caso En cambio te digo El tema del Chevrolet En seguridad Encontramos solamente 4 airbags Si Dos frontales Dos laterales Al menos de serie Y el cronostaminas Este de arranca en pendientes Felos ABS Más de bien Anclaje y Sofix Básicamente En el resto de asistencias Ambos vehículos Cuentan con características parecidas La única falencia Es el tema de los airbags Que en versión de entrada Empieza desde 4 airbags Y acá tenemos desde 6 airbags Así que por ahí Al menos en una colisión lateral Va a quedar mucho más protegido Un Kia Sonnet Que en caso Este Un Chevrolet Eso sí Ahí hay que decirle el tema Y es lo que yo les decía Al principio del programa Con respecto al tema De los materiales Van a decir No es que le bajaron La calidad al Sonnet Para meterle mayor cantidad De seguridad al GRU Y hacer este versus No señores Exactamente Los dos Disponen de las mismas Seguridades De barras laterales Barras de antivuelco Bloqueo central Arranque de pendiente Sí Son detacitos Por temas de seguridad Que va bien Ahora Lo que sí le gana Aquí a Sonnet Es el tema De los 6 airbags Eso sí Va muy bien Y si llegamos amigo Al apartado de los precios Ahí en cambio El Chevrolet Group Lleva la delanter Y es que ahí sí 19,999 Versus los 20,999 Que está en descuento Porque acuérdense Que el Kia Soler Está en 22,000 Ahora ha bajado La gente lo está comprando Entonces Sí le da ahí Un plus De que estamos Casi mil dólares Un poquito más De mil dólares Pero Hay el precio Aquí estamos hablando De una look Sí Hablemos al ecuatoriano Estamos hablando De una look Y por esos mil dólares Sí Tendría por Esas 6 bolsas de aire Solamente por las 6 bolsas de aire Y por tema de un cachito Más espacio y potencia Exactamente El Sonet Se lleva la bandera Exactamente Y ahí sí es cierto Al menos a decir que Hoy en día En estos dos modelos Amigo Estamos viendo La diferencia Entre lo que produce Chida Y lo que produce La India A la final Los dos son Las grandes maquiladoras Al día de hoy En el tema De manufactura de vehículos Tanto para marcas coreanas Que al final Hay que decirlo Las marcas coreanas Hoy en día Fabrican mucho más En la India Y las marcas chinas Las marcas americanas Están fabricando más en China Y ahora le hablas a europeas Entonces Es importante Mirar ahí un poco Que Por lo general Me sorprende a mí Al menos Porque los chinos Por lo general La mayoría de autos chinos Que estaban llevando Están llevando con 6 airbags A mí los están llevando Con un buen equipamiento De seguridad Me sorprende que al Chevrolet No le hayan metido 6 airbags Lastimosamente Si me parece que por ahí Y al juntar La tiene 6 La Traver tiene 6 Sí El Onix tiene 6 Pero lastimosamente Los autores son una pendejada Pero Ya sabemos Pero al menos Sí Yo esperaba que le pongan 6 Al Chevrolet Group Y además El tema también Del espacio del maletero Me parece que En este campo Al menos de los subcompactos La gente ya busca Un auto más familiar Y creo que El tema del maletero Sí va a ser muy Muy indispensable Para saber O al menos El espacio interior Para que la gente Decida una opción U otra ¿No es cierto? Ya verá mucho El tema de financiamiento Y todo el tema Porque ahí sí Yo tengo que decir también Datos exteriores Del tema ¿No es cierto? Por ejemplo Amigo En el tema Podemos hablar también Del tema post-venta Que también hay que hablarlo Y el tema de financiamiento O respaldo de marca Ambas marcas Tienen buen respaldo Hay que decirlo Pero sí Ahí sí tengo que dar La patada de Kia Porque El tema de post-venta Había mucha gente Que lo describe Quejándose El tema post-venta De Kia Y de Hyundai De las dos marcas Me interesa Muchísimo Yo mismo Y tú Por ejemplo Tú puedes hablar de Kia Claro Una vaina ¿Ya ves? Entonces Ahí es el problema Que en este caso Sí Le damos un punto Ahí medio negativo A Kia Porque El servicio post-venta Sí he visto Llegaba un montón de quejas Entonces básicamente Este Si lo van Hay un Quizás un consejo Si quizás Tienes un Kia Sonnet Yo creo que ese auto Ese vehículo Pues no necesariamente Para ver que llevaron la marca Eso justamente A ti va a decir Los puntos positivos De estos dos vehículos Es que no son turbo Exacto Son una motorización 1.5 Tradicional Que va bien Sí De que va bien Va bien Estudios de repuestos Para ambas marcas También va bien Va bien Tanto Chevrolet Como Kia Tienen buen estudios de repuestos Reventa Reventa también Pero recordemos Que Chevrolet Se devaluó mucho más Que un vejillo Eso sí Eso sí Ahí sí no podemos Comprar pelas Pelas Con manzanas No eso sí Y esos datos Nos van a hacer Joy Por ejemplo Si comparamos un Joy Con un Río O un Joy Con un Soluto El Joy Se devalúa mucho más Con Kia Soluto Y a pesar de que el Soluto También está mucho más barato Exactamente A pesar de que el Soluto Está mucho más barato Pero ahí sí tienes Un dato muy importante Amigo Porque Hay datos positivos Y datos negativos Que bueno Uno puede conversar Inclusive como tú dices Al largo de Alrededor de la industria ¿No es cierto? Que por ejemplo En el tema del Chevrolet Group Hablamos De que también Este modelo Ya se vende Bajo otras marcas Que es el Vouchon 510 Y ahí quiero topar Un punto muy importante ¿Por qué? Porque el Chevrolet Group Es una versión recortada O compacta Del Chevrolet Captiva Pero ¿Por qué? Como tú dices ¿Por qué salió bueno el Group? Porque el Group Hemos escuchado menos quejas Y por eso se está vendiendo bien ¿Qué del Chevrolet Captiva? Que el Chevrolet Captiva Lo venden como paga Pero se lo compran Y boom Le botan Le botan directo a vender A la vez Por el Turbo El tema del Turbo Terminó matando al Captiva Esa es la verdad que pasó Y este Chevrolet Group Al no ser Turbo Responde mucho mejor A nuestra realidad Y eras o no Responde mucho mejor Porque no vamos a decir Que el Chevrolet Group Al día de hoy Y la relación Perdón Es engordando como tal Exacto Y la relación de compresión También es muy importante Porque en estos dos vehículos Puedes poner gasolina Super como gasolina extra Claro Para los dos vehículos Los que nos van a decir Es que claro Ya Chevrolet Ya le escogió Y un billete Por debajo de la mesa No señores No de hecho Hay cosas que el Freed Group Para mí tiene que mejorar Mucho más que el Kia Soled Seguro Sí Porque me parece Que tiene que mejorar En seguridad Y podemos pasar A los puntos negativos Amigo Al menos los aspectos negativos Es que yo creo Que el Chevrolet Group Tiene que mejorar En seguridad Tiene que mejorar muchísimo Quizás lo hubieran podido Meter un poquito más de espacio O mejorar La distribución Del espacio interior Para dar un poquito más De cajuela O de maletero Y me parece que Debieron haberle hecho Al auto un poquito más Liviar Y sido un poquito más pesado Y eso hace que Como vemos La potencia baje un poco Y aumente el consumo De combustible Eso me parece Los datos negativos Del Chevrolet Group Y del Kia Sonet Me parece que En caso de los dos Y esto también Estirado a los dos Pudieron haber mejorado Un poquito A los materiales interiores Porque al final Aquí a ver En Ecuador Nos están metiendo Un precio mucho más alto Estos autos no cuestan Ni cerca En P.U. O en Chile Entonces esperamos A vernos que le metan Un poquito más de cariño Del interior en materiales Esperamos que la nueva versión Mejore eso Del Kia Sonet Y sobre todo Si tengo que darle Ahí una patada El tema Del servicio de postvent O sea Y tenemos mucha queja Del tema de postvent En Kia Y en Hyundai No sé que es Lo que está pasando Pero deben mejorar Un poco la atención A sus clientes Ahí sí Porque tenemos Mucha gente Que nos describe Que tienen problemas Con el Tucson Que tienen problemas Con el Sportage Y son problemas De Digamos que van De la mano Con el tema postvent Incluso Recordemos Ya lo quitaron Ya lo quitaron En el Hyundai Tucson Decía muy claramente Puedes poner gasolina Extra O Super Sí En la página oficial De Hyundai Lo dijimos aquí Y pum Desapareció Y después Desapareció Desapareció Ahora sí Ahora sí te dicen Tiene que ponerle Super Es que o sea Está bueno eso Porque al menos Se ve que estamos Haciendo fuerza Para que las cosas Vayan mejorando O sea No está mal Que se equivoquen Rectifiquen Ok ¿Será el número De quejas? ¿Qué dices vos? Puede ser También eso Sí, no Pero eso digo Ahí es Hay que darles Un galón de orejas Y decir Pueden mejorar Su servicio postvent O sea Creo que Kia Y Hyundai Tienen productos interesantes Unos peores Y otros mejores Pero pueden mejorar Su servicio postvent Tendiendo su atención Para que la gente Pueda tener un mejor trato Porque hemos dicho Por ejemplo Hay carros en Kia Pésimos Un Kia Stoney Yo no recomendaría A nadie comprar Lleno de problemas Lleno de fights Y bueno El Chevrolet de hablar Hablamos del tema Que el Captiva Es un auto Que tiende a sufrir A pesar de que es Construido por la misma Empresa china Y se vende igual Como Baojun 530 En este aspecto Pero bueno amigo Ya pasando quizás Al tema de conclusiones Seguramente la gente Esperará ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál de los dos Te parece mejor? A ver Esperan Ame pidió mi criterio Damita de caballero Pues A ver En peso Potencia Seguridad Yo me quedaría Con el Kia Sonet Lo único que no me cuadra Es en la procedencia Del ensamble Ya Ahora claro Entendamos En que también Toyota También lo hacen A India Algunos modelos En Indonesia En Indonesia también Entonces Es como que Si En China En China Los hindus Es como que Le están metiendo Más ganitas Para sacar Mejores productos Si Eso si Hay que decir Tema de seguridad Si me gusta Que Sonet Tenga 6 airbags A diferencia A diferencia Del grupo Son 4 Y el peso Potencia A Y también Agregarle El maletero 392 litros De capacidad Excelente Me parece Muy buena La capacidad Que tiene De baúl Sobre todo Para si Tienes una Familia Números Al menos De 5 Personas Puedes Irte De viaje Sin ningún Problema Si Exactamente Perdón Perdón Y antes De que Se me Escapa El tema Es en que La versión GTLine Ustedes me dirían Pero ¿Cuál Es la diferencia Entre todas Estas versiones La de entrada La Esla Y la GTLine Para serles Muy sincero A mi Solamente En la GTLine Pueden Encontrar Neblineros Neblineros Bajos Ok Y Prácticamente Son estas Las barras De Las barras De car Nada más O sea En esa parte Si hay que ser Bien claros Si es que El vendedor Te quiere Meter Un GTLine No Yo optaría Mejor Por un NextLine Es decir Por la parte Intermedia O por la gama Intermedia De ese mismo Vehículo Que tranquilamente Afuera Aftermarket Tú lo puedes Instalar Y ahí si es un Dato muy bueno Que te da la gente Es Yo creo que es bueno Eviten Comprar las versiones Más equipadas Porque por lo general Todos los accesorios Que les ingresan Ahí A menos si no ve Que cambian Mecanismos Les triplican El precio Y a veces Si se dan cuenta El negocio De las marcas O al menos De las empresas Que distribuyen Los carros Es venderles Más accesorios Ahí está el negocio Y luego la post-vente Es el otro negocio Más venta Entonces Eviten Comprar Versiones Más equipadas Y comprense El estándar Y ustedes mismos Vayan y Cámbienle Todo lo que quieran Poner Les va a salir Mucho más de Por eso Chevrolet En esta semana Inauguró No voy a decir La empresa Pero Chevrolet En general Como marca Inauguró Su mercado De seminuevos ¿Por qué crees Que se están metiendo Con los seminuevos Ahora? Porque se dan cuenta De que los carros De segunda mano Como no compraron Los monagos Pues metámonos Por ahí Los usados Claro Y es muy bueno Hay que decir Que estamos hablando De dos monstruos Al menos aquí en el país Tanto Kia Como Chevrolet No solamente Son los más vendidos Aquí en este segmento En los SUV compactos O en los SUV Porque son estos dos Son los SUV Más vendidos del país Sino también en autos Porque el Kia Soluto y el Chevrolet Joy Como dijimos al principio Son los autos Más vendidos del país Entonces Quizás si Kia Lanzara la camioneta La TASMO Que va a llegar después Y por ahí Digamos que Chevrolet Traiga alguna Camioneta interesante Seguramente aquí en Ecuador Va a ser La camioneta de Chevrolet Y la camioneta de Kia Van a estar peleando O sea Son dos monstruos Que hay que decirlo La verdad Tiene sus problemas Tiene sus fallas Pero son las marcas Que quizás para el consumidor Han representado Mejor Temen de evaluación Se dispone mucho mejor En tema de evaluación Cuando uno se ve Del auto usado Tienen buen stock de repuestos Al menos Tienen un buen respaldo De marcas De concesionarios En varios lugares del país Casi que Tú le dices a un Más frito Al mecánico Que te dé confianza Le vas a ver Mover a cualquiera De las dos marcas ¿No es cierto? Entonces claro Por eso vemos que Al menos la opción De compra de hoy en día De la gente Es tanto El Kia Sonet O el Chemo Leduro Y ahí si ya digo Concordado contigo Yo creo que en mi caso Yo también me iría Por un Kia Sonet Solo habían las razones Tenemos más espacio Un beletero Tenemos mejor distribución Del espacio interior Tenemos seis airbags Que no hay que olvidarse Es un auto más liviano Que sobre todo Para nuestra realidad Al menos Con las pendientes Que tenemos Al menos aquí en la sierra Mucho mejor Puedes tener un auto Más liviano Que desarrolle mucho mejor Va a ser mucho más sencillo Le vas a exigir Menos al auto Menos al vehículo Que está muy bien La relación peso-potencia Me gusta más También del Kia Sonet Me parece muy bien Y además también recordar Que en el tema de equipamiento Tenemos la pantalla Un poquito más grande ¿No es cierto? Ofreciendo lo mismo En este caso Yo me iría también Por el Kia Sonet Pero tampoco hay que decir Que el Chevrolet Group Es una buena opción Me parece que el Chevrolet Group Dentro de lo que tiene Chevrolet Y lo que ha traído chino Me parece que es como El clásico C Hecho SUV ¿No es cierto? Que al principio El C era visto como Medio rarón Ahí porque era El chino Pero el C Terminó siendo Un buen auto A la final Claro El que yo tuve El Chevrolet 6 Era Claro Fue ensamblado en Ecuador El Chevrolet 6 Lo usaban para traslados De provincias Para taxi Lo usaban como para taxi Entonces Pero ahí Ya todavía no viene También del uso Y ahí te había Un dato antes Pero del microte Y esas cosas más Si tu le ves a un taxista Que usa un carro Ella tienes un primer tip de compra Porque dices Ese carro Ve como usan los taxis Porque es un buen carro Claro Por eso existen Aquí en la capital Hyundai Accent Chevrolet 6 Hyundai Accent De varias generaciones Aquí vas a entrar Hyundai El río El río Aquí al río De varias generaciones Igual Muy Cutsal Claro Entonces hay que decir Que me parece No sé cómo ven Lo ves amigo Pero me parece Que el Chevrolet Group Lleva a ser SCSV Digamos De la actualidad Es un auto Que al principio Como salió malo Y captiva Y este venía De la misma procedencia Le veía un poco mal Pero al día de hoy Como han bajado los precios Y los chinos No han querido bajar Estas dos opciones Han pintado bastante bien Hay algo que todavía No hemos tocado En ese tema Que se llama El financiamiento Sí Es muy importante Ya hemos tocado Ese tema señor Si ustedes tienen el dinero Cómpralo Pero de contado Todo vehículo Se lo debe comprar De contado Ahora muchos dirán Pero es que yo no tengo La plata Para comprarme Un vehículo de contado Difícil Yo entiendo la situación Pero antes de endeudarse Deben entender La situación Del seguro Rastro satelital Y las cuotas mensuales Pueden conocer Un programa de eso Pero Pero lo que sí Debemos entender Es en que El financiamiento En Chevrolet Es mucho más flexible Que el de Kia Por ejemplo Eso sí Hay que decir Ahora claro En Kia Te van a decir Sí, sí Ya no sé No hay ningún problema Pero el financiamiento En Chevrolet Sí es mucho más flexible Que el de Kia Por lo repito Pero amigo Aquí la decisión Es de ustedes Sí Ustedes son los que deciden Ustedes son los que Toman este Este Así como que A ver Me voy por el group O me voy por un sonet Pero lo que sí Tienen que tomar en cuenta Es una cosa Son varias de hecho La devaluación Si es que va a haber Un restock de repuestos Y lo más importante Si es que van A poder vender Ese vehículo Tan rápido Como sea En una marca Como en la otra Porque recordemos Estos DSWM Y Tour Y todo ese tipo De vehículos Ahora están Mucho menos Exacto Pero en cambio A ellos les va Con la devaluación Les va muy mal Les va muy mal Porque es Para botar un botón Abren Marketplace Y pueden ver Una cantidad de vehículos Que están en oferta Que se están vendiendo De segunda mano Pero no sabemos Cuál es su procedencia Cuál fue el uso Que tuvo el anterior dueño Cositas El efecto Con qué falla De fábrica vino Sí Porque también Ahí les dejó Una inquietud Las personas No venden el carro Porque está bueno Hay sus excepciones ¿No? Tal vez por tema económico O alguna emergencia económica Que necesitan dinero De manera inmediata Pero esto pasa En un 80% En que la gente Lo vende Porque el carro No es bueno Es satisfactorio Para el consumidor Y pasa también Porque hemos dicho Que el Captiva Se vende rápido Porque no sale bueno Y la gente Lo que pasa con el Captiva Es que tiene el turbolag Cuando empieza a tender A cascabelear el vehículo Exacto Con peor Si no automático Lo terminan vendiendo Cuando hicieron Los mantenimientos por fuera La marca ya no les da Ningún tipo de garantía Nada por el estilo Y terminan vendiéndolo Por fuera Es el tráfico final Es el tráfico final De una muerte Unciada Pero eso es lo que sucede No solamente con el Captiva Con autos chinos Que salen mal Entonces cuando ya lo vean Es un tipazo Y le hemos dicho Creo algunas veces Que ya si lo ven 2023 Se vende 2023 Con 5000 de kilometraje Ahora y el precio Está buenazo Y todo Ya echen un ojito Porque ya ese tipo de cosas Quiere decir Que el auto salió malo O algún despertito Tiene específicamente Ese modelo ¿No es cierto? También puede ser Nadie lo sabrá A su peso Amigo Pues Hemos llegado Al final del programa Gracias A nuestros auspiciantes Cómpralos ya Las mejores cámaras Relación calidad Precio Del mercado Las tienen los amigos De Drive Partner Tienen grabación frontal Y posterior Incluye la tarjeta SD Instalación Garantía Y además Si la reservas Ahora Tienes un 10% De descuento Más obsequio Así que ya sabes Si quieres tener Tu auto siempre seguro Drive Partner Es tu mejor opción Si eres ecuatoriano Y quieres emprender En tu tarjeta automotriz O ya tienes uno Ignis Es tu mejor opción Tienen scanners Repuestos Y además Son importadores directos Así que si estás buscando algo Ignis lo tiene Amigos Gracias por quedarse Hasta el final De este video Y no se olviden Amigos De suscribirse Darle like Además poner la campanita Y así no se olvidan Que tienen todos los videos A las 8 de la noche Todos los domingos Para que se informen De todos los tipos O de toda la industria Actualmente en el país Y en todo el mundo De hecho también Que nosotros hablamos siempre Y además también Díjenos sus comentarios De ahí abajo Que versos quieren que se viene Serían algunos muy interesantes Dentro también De los que más escoge la gente Y los más vendidos Pero si ustedes tienen ahí Algunas opciones Que nos dejen ahí abajo también Y que les parece Ustedes cuál dirían O cuál escogerían O cuál ya compraron también Es bueno Si ya se compraron un Groove Si ya se compraron un KiaZone Pónganlo ahí abajo Porque puede ayudar mucho A la decisión de compra De las personas O si no es la típica no Es que ya se paró en el Groove Y quería el Zonet O ya quería el Zonet Y sepa O también verifiquen Si no son vendedores Porque nos han pasado Vídeos que ponen ahí Comentarios De que se nota claramente Que tratan de vender Y dicen No me salió muy bueno el tal Y es No es cierto Pero bueno Pónganlo ahí amigos A la final Los comentarios son suyos Pónganlo ahí Nosotros vamos a responder Lo que podamos también Para que ustedes Esto ayuda muchísimo En la comunidad A nutrir de bastante información Y no se olviden amigos Que por toda la vez Pueden ser miembros Tanto de Fallas Como de Válvula de Escape Y además en Fallas.com Tienen toda la información Completa a detalle De la industria autobotriz Ecuatoriana Y también mundial Aquí nos despedimos Y saben amigos Que la mejor información Solamente en Fallas Y Válvula de Escape Nos vemos Para la próxima Nos vemos amigos Adiós ¡Gracias!